Tenía claro que Greenpeace tenía que evolucionar hacia una visión más ecosocial, más social. Los temas ambientales, sin justicia social, tienen pocos recorridos, la historia lo demuestra. Fui profundizando mucho en ese trabajo, que ya venía de antes, no es que fuera nuevo, pero fui profundizando para ubicarnos en ese contexto, donde realmente podemos decir que el estado del bienestar de la sociedad tiene mucho que ver con lo social y lo ambiental, pero forma parte del mismo esquema. Y sobre todo, a batallar y a denunciar los desmanes ambientales de los que contaminan, los que generan cambio climático, el gringo, si no, al lavado de imágenes, es decir, el gringo es una acción de acción y de denuncia, entonces nunca va a cambiar. Pero bueno, vivimos un momento donde el espacio democrático se degrada, donde cada vez las multas son más grandes, la ley Mordaza está ahí, y cada vez las denuncias que recibimos por nuestras acciones de protesta, cada vez son más duras. Sí, no hubo debate porque el planteamiento no es contra el gobierno actual, le ha tocado al gobierno actual porque es el primero que ha establecido un plan nacional integrado de energía y clima y una ley de cambio climático. Entonces, cuando se utiliza la herramienta jurídica, tiene que haber algo que denunciar. Con los antiguos gobiernos del PP, con Mariano Rajoy, no había nada que denunciar porque no había nada. Entonces, te va a haber una denuncia política. No puedes denunciar a los tribunales algo que no existe porque el tribunal te va a decir ¿y sobre qué tengo que dinimir? ¿Ha tocado con este gobierno? Sí, pero había tocado con cualquiera. Esto es contra el Estado, no contra el gobierno. Esto va a empezar contra el Estado español que no está garantizando lo que está reflejado en el artículo 45 de la Constitución, que es el derecho de los ciudadanos a tener un medio ambiente saludable. Esto es constitución pura y dura. La comunidad científica está diciendo que el grado de ambición es uno, es la ciencia, no son los ecologistas. Y ese grado de ambición no está siendo cumplido ni por Europa ni por España, por supuesto, por muchos países. Lo que estamos denunciando con esto es que el Estado, que debe garantizar una lucha efectiva contra el cambio climático, no está haciendo todo lo posible. Y cuando decimos inacción, no estamos diciendo que no haga nada, estamos diciendo que no es suficiente. Y los datos son evidentes. Cuando ya a partir del verano, por lo menos en el contexto europeo, se empieza a hablar de la recuperación en clave verde, empieza en Europa y luego se traslada aquí, y el gobierno español desde siempre sí que sabíamos que quería utilizar este vector. Ellos lo compaginan con la digitalización de la economía. Ahí tenemos más reservas en cuanto a qué significaría esa digitalización, pero bueno, va de la mano. Es verdad que la digitalización es importante, por ejemplo, por un modelo renovable 100%, por ejemplo, porque te hace falta redes inteligentes, o sea que sí que está bien engarzado. Y va a haber dinero para las ayudas, pues dijimos, bueno, pues hay una oportunidad de producir un salto en escalón, en el cambio, acelerar lo suficiente para poder empezar esta década con un impulso con el que no se contaba hace un año. Lo triste es que haya tenido que haber una pandemia de este calibre para que Europa se plantee un plan de recuperación tan brutal, con tanto dinero para afrontar la recuperación económica. La pregunta que nos quedaría es por qué no, si no hubiera habido pandemia, Europa habría hecho esta inversión para hacer esto. Ahí lo dejo, no lo sé, posiblemente no, posiblemente no, pero no lo sé, ojalá, me equivoque. Ahora bien, una cosa es la letra y otra cosa es la música y otra cosa es la letra. Ahora está por ver la letra de esa música y estamos con estos planes de recuperación y vamos a ver qué sectores van a estar implicados, los grandes oligopolios, las grandes multinacionales, cómo van a funcionar con esto y si realmente vamos a reproducir los mismos esquemas del pasado con más dinero en clave verde, pero ya sabemos, por la experiencia, que la línea entre una auténtica transición ecológica justa y el greenwashing es muy delgada y la energía nuclear es obsoleta y además tenemos un problema también que es la limitación del combustible, el uranio no es infinito. Y además la energía nuclear, que supone un 5% de la suministra de energía a nivel mundial, no podría crecer al ritmo que necesita, no tiene la flexibilidad ni la rapidez de implantación que tienen las renovables, por lo tanto, si es una energía insegura, obsoleta, susceptible de ataque, ya sea terrorista, en una guerra, potencial riesgo en un conflicto, etc. ¿Para qué vamos a seguir invirtiendo en esto? Nosotros lo que estamos diciendo es que ECOEMBES no puede ser un obstáculo a la economía circular, no estamos diciendo que no tenga un papel que jugar en la gestión de residuos, pero no puede ser un monopolio, tiene que convivir con otros sistemas y bueno, yo creo que todos los sectores económicos que hablan del liberalismo económico creo que estarán de acuerdo en que cuanto mayor diversificación haya de sistemas, mejor para la ciudadanía y para la economía. Y tampoco puede ocurrir que estén falseando, mintiendo sobre los datos, porque los datos oficiales, los que dan los ayuntamientos, desmienten categorícamente las tasas de reciclaje de ECOEMBES. Y cuando uno ve lo que está ocurriendo en vertederos ilegales, en este país, más lo que se llevaba a China antes y ahora a Malasia, donde están los productos españoles que no son de turismo, obviamente, como decían algunos, frente a eso, creo que es obvio que el sistema está fallando.